El desayuno Mote Y el tradicional queso de quipán Ponche Para repetar el desayuno Con los devotos esperando el turno Los instrumentos musicales Y la cocina Los cocineros El desayuno Buenos días, buenos días Buenos días, aprovecho, aprovecho Acá está mejor que adentro Vamos a la cocina Acá me aseguro La carne ¿Qué tal? Acá la cocina Preparando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos acá ¿Está tostando la cancha? ¿Está tostando la cancha? ¿Está tostando la cancha? ¿Mais de...? ¿Mais de derecha? ¿Está tostando la cancha? Ah, ya estoy... ¿Está tostando la cancha? ¿Está tostando la cancha? ¿Está tostando la cancha? Listo A ver la cocina ¿Ahora, está tostando la cancha? ¿Está tostando las melas? ¿Está tostando la cancha? ¿Está tostando el quemud ? ¿Está tostando la cancha Desde todas ellas ¿Está a場 нiéndase? ¿Está con manifestations Gracias.